A la redacción de Enlaces Noticias han llegado estos padres de familia para quejarse por la forma como es entregado el alimento escolar en el preescolar Nueva Granada de la Comuna 7, porque según ellos el complemento no alcanza para todos los pequeños. La queja es de que la Nueva Granada del Colegio de la Nueva Granada de la Comuna 7 no le están dando a todos los niños la merienda como debe ser, sino el refrigerio, sino que a 13 niños de cada salón le están dando el refrigerio. Un yogurcito, una bolsita de yogur con un pancito, una manzana o una mandarina. Esta pareja dice tener tres nietos a los que los rotan tres días de por medio para la entrega del refrigerio. A ellos, ayer le dieron a uno, ya hoy no le dan, eso es lo que pasa, entonces a veces toca darle a ellos para el recreo para que ellos puedan comer algo, porque por favor colaboren, porque todos los niños necesitan también tener su merienda, no que le den a unos y a otros no, porque todos los niños le dan también ver que a otros están comiendo y a ellos no le dan, entonces eso se sienten ellos mal. Más que todos los niños de preescolar, que son los que necesitan, porque son niños que están empezando al estudio. Sobre este particular son ya varias las quejas que se han conocido de otros padres de familia e igual del defensor de derechos humanos, David Dabelo Crespo.